Bueno, la chica llegó a la fiesta y le puse el tumbao ¿Y sabe lo que pasó? Llegó, se mevió y se quedó Así que mira como dice el foro, cántalo y goza por ti Y ya llegó y se mevió y se quedó Se quedó a bailar la rumba, se quedó a bailar el sol Y ya llegó y se mevió y se quedó Parece que la mecánica le cuadró, que se quedó